La Baza de la Giga Estamos en Brooklyn, Nueva York en la habitación de GRPS.com y toma unos... Estamos con el gran Lace de la banda ¿Qué pasó? Dasher en su barrio que se llama... Greenpoint Brooklyn Pero en unas dos cuadras ¿Quién está gritando ahí? La gente recién sale del colegio y las chicas están en el colegio Y me decías que este es uno de los edificios más... ¿Qué? Este es el edificio más alucinante de mi cuadra Tú vives aquí en Greenpoint Más tiempo, más tiempo Más tiempo, ahí está ¿Qué es eso? ¿Por qué es el más alucinante de tu cuadra? No sé, siempre que lo hago me llama la atención Parece que tiene más personalidad Vamos a ir caminando ahora Vamos a ir a comprar vinilos pero vamos a aprovechar nuestra ruta para conversar Ahí hacen ear candle Cuando se tapa el oído Te pueden ver una vela en la oreja O sea, ahí hay más barrio que eso Es como el cucurucho, ¿te acuerdas? Y al costado, al costado te hacen este masaje chino Happy ending ¿Cómo el Happy Ending? Happy Ending es el final feliz O sea, cuando te... Termina, ¿no? Tú me decías que Williamsburg que es el lugar al cual vamos a llegar de acá puta Media cuadra Estamos caminando en Bedford la primera cuadra de Bedford Avenue que para la gente que no sabe Bedford es una avenida es una calle muy este muy pedida en Brooklyn ahora para los músicos, artistas en general ¿Cómo llega una comunidad o un barrio en Brooklyn? Esa es la primera cuadra a ser el más pedido el más solicitado el más concurrido por la gente que está en el barrio Lo que pasa es que la primera parada en el tren Un toque, un segundo Sí No estamos parados ahorita Filmoire Filmoire ¿Tú trabajas aquí? Sí Sí, está haciendo un video de los Estados Unidos Fantástico ¿Qué podemos encontrar en Filmoire? Creo que lo que quieras Oh, eso es increíble Tienes registros, ¿no? Sí, sí Sí Oh, eso es fantástico Muchas gracias Bienvenido Nos vemos luego Entonces Él, por ejemplo, tiene un acento polaco ¿Es polaco? Porque este barrio es abierto ¿Tú dijiste que era un barrio polaco? BIN POINT Y que lo que había risa era que como tú vives frente a un bar lo que dirías todas las noches era qué? Cuéntalo, fue muy gracioso Los polacos los polacos toman toman bastantes a las 2, 3 de la mañana y comienzan por ser agresivos, ¿no? ¡Córdate, palela! ¡Vamos! ¡Que miraste mal a mi mujer! ¿Qué estarán diciendo? No sé, ¿no? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Es verdad! Si uno se puede pensar en un barrio o sea, en un barrio la razón de una pelea es una huevada ¡Que me hiciste esto! Mañana, o sea ¡Disculpa! Mañana ¿Y? Chega esos perros son los Greyhounds los que corren ¿Los Greyhounds? ¿Dónde están? Los que corren en Miami ahí en tu ciudad Pero Greyhound es el nombre del bus Greyhound es la verdad ser un perro ¡Ah, chucha! ¿Y qué fue ya? Entonces me decían... Bueno, y... se pelean, se sacan el ancho se rompen el nariz llamar a la policía y a los 20 minutos los enemigos se están... se están abrazando a dos golpes Del amor al odio es muy corto, ¿no? O sea, es muy corto el abismo ¡Claro! Entonces me decías que Williamsburg es una... es una... es una ciudad eso es Greenplay donde yo vivo, ¿no? Ya estamos en Williamsburg Estamos en Williamsburg en ese momento Estamos acercándonos ahorita ¡Mira los Greyhounds! Son los perros que corren ¡Claro! Los que tienen la cabecita los andrógenos esos Es un lugar que... Andrógenos, perdón Andrógenos Son mutantes Todas las razas de perros son mutantes Todas las razas de perros son mutantes Cocker, Spaniel, Doberman son mutaciones humanas las han hecho para... no existen por eso no se mueven tan rápido Williamsburg es un lugar que reúne a muchos músicos y artistas me decías que este edificio es una sala de ensayos o más allá es un edificio es una sala de ensayos Dos cuadras ahí ensayábamos Dasher Dasher ¿Qué pasa con Dasher? A los que no les gusta Dasher que se vengan a la mierda Pero en culo es que no les gusta Dasher ¿Ah? Los que no les gusta los quiero mucho Hay alguna gente que no les gusta Dasher porque extraña el Electro Zeta A ver A ver ¿Hay una posibilidad por los fans de Electro Zeta que Electro Zeta huele alguna vez o no? Um... Si Si, pues... Entonces que... dices que acá hay un parque donde la gente no hacen conciertos todos los veranos en una piscina vacía McCarren Poole lo pueden ver este... para la gente que está viendo eso que quiere venir a Nueva York ¿Que debe ser un culo de gente? La mejor época de venir pero que venía a Nueva York es de junio a julio ¿Por qué? Junio, julio y agosto ¿Por qué? O sea, yo vengo mal ahora Tú... tú has venido en el preámbulo de las cosas jajaja Hay muchas actividades justo acá a tres cuartos de donde vivo hacen... hacen conciertos en una piscina vacía donde entran más o menos seis mil o ocho mil personas ¿Un culo de gente? Hasta erasure lo ha tocado bien ¿Erasio? Pero los vecinos se quejan porque como es barrio todavía la gente no se queja hay mucha música fuerte mucha... mucho alcohol Entonces... ¿Cuál es el proceso por el cual estabas tú en el Porter? Transformación total ¿Ves ese... ¿Ves ese rascacielo ahí? ¿El rascacielo cuál? El edificio ese ahí el más alto al fondo Ya... Ahí estoy viendo ¿Qué pasó? Ahí están construyendo... Han terminado de construir eso hace... hace dos o tres semanas y se ajusta al pie del río que tiene todo Manhattan al frente tuyo ¿Qué pasa? O sea, eso no tiene precio y eso no han terminado a construir entonces toda la gente se está viniendo acá a Williams pero toda la gente que no tiene... que tiene plata pero no tanto Porque dijiste que Manhattan se está aburrido Vamos a entrar? Pues vamos a entrar Hace un mes que no vengo aquí porque... tuvimos que inspirar nuestro bajista ¿Por qué huevón? Lo quiero... lo quiero como mierda John pero... ¿Puedes entrar? ¿Te conoces? Está en Manhattan Este es el Upper Manhattan Ahí está Ahí está Y aquí al costado han construido hace... años... menos de un año una... bowling Ah, que paja O sea, hay un culo de movimiento acá Son chicas que tocan una banda son... son tecladizas, pareces ¿Por qué pareces? ¿Por qué pareces? Ah, claro con un año es un año que se muestra y que se muestra de la parte de la parte de la parte de la parte que se muestra del hogar Enseñamos, lo sabemos, lo tomamos Hasta hacer... Es que tú puedes estar libremente acá, como alguien guardián o algo, no entiendo La gente se conoce, obviamente saben que soy músico Y este es un momento... Cuando se puede ver tanto... Mierda Esto es lo que te decía, aquí tienes una máquina Es una máquina que te da cerveza Barweiser, Budlake, Miller... Abst Y es legal eso? No Y hay más cuartos O sea, cada uno de estos cuartos es un cuarto de ensayo Tocan bandas... Tantas bandas pueden ver Ahí Ahí ¿Ahora me crees? No puede ser Y locales para tocar, ¿cuántos hay? Por acá Por acá hay dos o tres más No, locales para tocar en vivo ¿En Manhattan o en Brooklyn? Eh... ¿Cuál debería ser la pregunta correcta, no? La gente prefiere tocar donde en la ciudad Depende, o sea... Hay una escena consolidada en la ciudad Y otra en Brooklyn o no? Hmm... Brooklyn... Acá hay una onda, ¿no? Es una onda más de... Músicos que... Están saliendo, ¿no? O sea, recién... Gente muy talentosa, ¿no? Pero que no mucha gente la conoce Cuando uno... Jajaja Ahora es un plural Si Las máquinas para los... Pero no podemos salir... Acá hay otro... 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 S. Ustedes están pajeándose estos huevos ¿Qué tal? Masturbación musical, hueón ¿Quién administra todo esto? Ah, mira... La gente que quiere entrar TheSoundCity.com ¿Y ahora estamos yendo ahorita? A mi pedido ¿Puedo dar tu cuenta? No Bueno, estamos yendo a un sitio que se llama Beacon's Closet Porque nuestro amigo Luis Carlos Quiere comprar ropa... No, huevón, quiere comprar vinilo, joder Bueno, si quieres comprar vinilo, vamos a la tienda de vinilo, joder Pero no entiendo, la idea no era primero que ellas vayan a la tienda de ropa en Sol Si la tienda de vinilo? Porque tú no podías estar más o menos en la tienda de ropa Pero podemos decirles, si estamos bien, estamos acá, nos vamos a la tienda de vinilo, joder Ya, algo más que quieras hablar sobre... ¿Qué es eso, por ejemplo? ¿Es un parque comunal? ¿Qué es? Bueno, acá hay canchas de tenis Tienen que sacar una especie de par... ¿Qué administra todo esto? La ciudad ¿La ciudad? Esperate, los... No, no, las canchas de tenis No, la ciudad Esto es la principalidad Acá en Estados Unidos no se habla de distritos, ¿no? ¿Township? Un pueblo Subdistrito No sé ¿Qué importa? Entonces, la gente en Nueva York aprecia mucho los parques, ¿no? El espacio público Los parques en general Sí Porque... Ahí son las que hay solamente pavimento y edificios Y al momento en que ves algo verde, o sea, uno se siente mejor, ¿no? Entonces, los parques son... Nos dan... Nos dan ese... Nos dan esa... Acceso a la naturaleza artificial Acá está el... El manío cartel de I Love New York ¿Qué te hice llegar acá, a ti? Sí Tú se haces en Nueva Jersey, en realidad Es lo mismo, casi, ¿no? Sí, yo vivo aquí hace dos años, pero... No, pero... Pero paro aquí hace cinco años Ajá Paro aquí hace cinco años ¿Tú presumías que esto era así? Y encontraste algo que era mejor, o...? Sí Yo sabía que... Cuando estábamos... Cuando estaba componiendo el primer disco de Dasher Ese disco lo compuse más que todo en Nueva Jersey Y era suburbio Vivía solo en una cueva Y este... Y yo ni estaba de viaje, etc. Pero... Todo ese disco lo hice ahí solo Ajá Trabajaba en canciones El primer disco de Panoramic Glass Trabajaba en canciones hasta las nueve diez de la noche Mierda Y me venía aquí a la ciudad manejando Entraba a Brooklyn y me encontraba con mis amigos Venía a ver conciertos y todo Porque nada pasa en Nueva Jersey, en realidad ¿Ah, no? No Es algo que sea How Walking o algo así Claro Porque nació Frank Sinatra Este... ¿Y? Aquí los Aos se ponen a jugar los judíos Los judíos Los judíos Los judíos En un lado Y los latinos en otro lado ¿Por qué? Se ponen a jugar béisbol Los judíos en un lado Los sacíricos Los judíos en los ortodoxos Con los bolitos y todo Ajá Y los latinos se ponen al otro lado Ajá Y los latinos se ponen al otro lado Y no se mezclan Es una pena, ¿no? Como tal La religión separa a la gente, ¿no? O sea Sí Y aquí en Nueva York se ve mucho eso Sí Porque, o sea Ve gente de todo el mundo Y ves como se segrega, ¿no? Como hay comunidades judías, comunidades árabias Es un choque de culturas, definitivamente Es un choque radical de culturas, ¿no? Claro, claro Y aún así La gente coexiste, ¿no? Pero Pero es una pena Cómo no se combinan las comunidades, ¿no? Cuando comparas a Lima con Nueva York Aunque sea una pregunta muy trivial De repente ¿Qué es lo que no hay en Lima? ¿Y qué hay acá? ¿Y qué es lo que hay acá? ¿Qué hay en Lima? Para ti como museo Como artista Como joven ¿No? Como joven, te dije De acá Acabo de cumplir 22 años Respóndeme esa pregunta Respóndeme esa pregunta ¿Hm? Respóndeme esa pregunta Cada ciudad tiene su identidad, ¿no? O sea Yo creo que Yo creo que Lima Lima es una ciudad En la que hay mucho por hacer, ¿no? Y no se hace aún No, se está haciendo Se está haciendo Se está haciendo Ahorita se está haciendo Aquí mismo Recién ahorita No, digo Ahorita como algo infinitivo, ¿no? Claro No, pero O sea Siento que Lima Lima hace Ahí tenemos que ver Hace cinco Cinco Diez años Creo que Los medios culturales de Lima Están mejorando bastante ¿Y aquí en Nueva York? ¿Qué te da? Aquí en Nueva York Ya se ha hecho todo ¿Ya está hecho definitivamente? Eso está Eso estoy buscando Todo lo que estoy buscando Eso está Bueno Lo dirigimos a... O sea Es algo que te suicides En un escenario en Nueva York Esa es historia, ¿no? O sea ¿Dónde sería? O sea Estoy pensando ¿Dónde sería el escenario? Aquí, aquí Es una ciudad que viene a hacer A Sonic Youth A Lou Reed A Television Patti Smith Los Ramones O sea No jodas ¿Cómo puede superar eso en el 2008? Que ya nadie... Ya nadie... La gente está tomando por... Creo que la gente no aprecia mucho la verdadera música, ¿no? Como lo decía antes Vamos a ver... Internet es mierda ¿Por qué, weón? Lo está... Vamos a encontrar para ir a comprar vinilos Esto es lo que tiramos después, ¿no? Ya, esto es lo que tiramos después, ¿no?